17 hombres, yo tengo fotos, yo tengo videos, todos, mi casa no dejaron nada, hasta el carro del bolsillo de mi papá se la sacaron y se llevaron el carro. ¿Y por qué fue el embargo? Por un dinero que alguien debía, que vivía allá, ya él no vivía allá, entonces nosotros somos los que vivíamos en la casa. Y él dice y alega que sí, que él vive allá, porque está la dirección de él. ¿Dónde fue eso? En Los Reyes, pero Vierkisburgo. Vierkis, ¿y él fue con el nombre de ustedes? No, él no me enseñó mi papel, no me notificó nada, él fue y junto a la casa, ni más nada. Él no me notificó ni me dijo para tal día ni nada. Nosotros le pusimos una querella ya hace tiempo a él con eso, en el Palacio de Justicia, que él no tenía que ir a mi casa a buscar nada, porque el papá mío y yo le hicimos una querella para que él no fuera allá. ¿Quién es? Se llevaron todos. Santiago Reyes, alias Chaguito. Entonces, cuando llego, la hija mía que está ahí y lo vacino con él, porque el embargo fue ilegal. Porque el que ellos hicieron el embarque, no es el dueño de la casa, ni el dueño del carro, ni el dueño de los muebles, de nada de eso. Pero ellos fueron con Fica de Barco. No fueron con nadie. Ellos nomás fue el tipo ese, que yo lo conocí por primera vez, el viernes. Pues yo no conozco a ese hombre, porque yo no le debo, ni le debo a nadie, a Dios la vida. Entonces el tipo estaba ahí con un notario, nomás fue él y un notario. Sin notificación de Fica, y nada, porque no enseñaron nada, la hija mía, y otro muchacho que no pudo venir. Las Calientes